El próximo 10 de marzo se reiniciarán los cursos en la Casa de Idiomas del Recinto de Golfito de la Universidad de Costa Rica. Estos son 12 cursos trimestrales por 12 semanas, 5 horas por semana y son para mayores de 13 años. En primera instancia, esta Casa de Idiomas brindará los cursos de inglés e italiano. Para la matrícula presencial solo queda este viernes 2 de marzo para realizar el trámite, mientras que para hacerlo vía web hay tiempo hasta el sábado 3 de marzo. Bien, pueden recibirlos personas adultas, el único requisito para los cursos de inglés conversacional para adultos es que sean mayores de 13 años, no necesariamente tienen que tener bachillerato, son abiertos a la comunidad y también los niños que estén en edad escolar de primero a sexto grado de la escuela. Según el encargado de esta Casa de Idiomas, la intención es llevar estos cursos a otras comunidades de la región sur del país, que brinde la posibilidad a más personas de tener el chance de aprender un nuevo idioma y que les sirva para ampliar los horizontes. La intención y la modificación dentro de las modificaciones que se están haciendo ahora en el nuevo proyecto, una de ellas radica en el tener apertura de cursos en comunidades. En este momento en Puerto Jiménez estamos contando con al menos 30 personas interesadas en recibir clases de inglés conversacional en la comunidad y hemos aplicado exámenes de ubicación y estamos muy cercanos a conformar al menos 3 grupos en Puerto Jiménez. Igualmente extendemos la invitación a otras comunidades, como decir acá en Ciudad Neili, que si logramos conformar al menos unas 15 personas podemos comenzar a ofertar cursos en diferentes comunidades, no solamente en Golfito. Estos cursos se abren con un mínimo de 10 personas matriculadas y tienen un costo de 55 mil colones. Hay un examen de ubicación y se imparte dos días por semana. Bien, el costo de los cursos conversacionales es de 55 mil colones. El curso y el libro original salen 15 mil 500, es decir, son 70 mil 500 para un curso de 3 meses. Son 12 semanas, entonces el costo ronda tal vez los 25 mil colones por mes. Se hace una cancelación al momento de la matrícula, al inicio de cada uno de los cursos y les comentaba que al ser 60 horas y 6 de 12 semanas reciben alrededor de 5 horas de clases de contacto directo dos veces a la semana en horario flexible para poder brindar una oferta en idiomas diferentes a las que otras instituciones del Estado tienen, por ejemplo el INA o otros institutos privados. Entonces se dan las clases, puede ser lunes y miércoles de 5 y 30 a 8 de la noche. Opciones que brinda esta escuela de idiomas en el recinto de Golfito con estos cursos de inglés para adultos.